Este video explicativo ofrece una visión general de los aspectos más importantes del marco de la IMPAC que se describen en el prefacio y en las secciones 1 y 2. El prefacio y la sección 1 están escritos para un público general. Sin embargo, la sección ION 2 está dirigida principalmente a un público más técnico, como los responsables de la elaboración de normas, los contables financieros y los auditores. Cubriremos el marco fundacional de IMPAC, incluyendo la descripción de lo que son las OSFL y el propósito de los conceptos y principios fundamentales. Veremos los objetivos y las características de la información en los informes financieros de propósito general y los elementos dentro de los estados financieros. Y, por último, revisaremos los requisitos de alto nivel para la presentación y la revelación. La IMPAC ha sido desarrollado para mejorar la calidad, la transparencia y la credibilidad de los informes financieros de las OSFL. Apoyar el suministro de información financiera de las OSFL, que sea útil para la toma de decisiones y la responsabilidad, equilibrando las necesidades de los preparadores y los usuarios. Y para abordar cuestiones específicas de las OSFL, lo que promoverá la comparabilidad de los informes financieros de las OSFL. La IMPAC lo consigue haciendo uso de las normas internacionales de contabilidad existentes, con los cambios apropiados para el contexto de las OSFL. La principal norma utilizada por la IMPAC es la norma Contiable NIF para las PYME. Se trata de una versión de las normas internacionales de información financiera que ofrece una orientación simplificada para las pequeñas y medianas entidades. En los casos en que la NIF para las PYME proporciona una orientación adecuada para las OSFL, se utiliza en la IMPAC sin modificaciones. En los casos en que no lo hace, la IMPAC también utiliza las normas de contabilidad completas de las NIF, las normas internacionales de contabilidad del sector público y las normas a nivel jurisdiccional para proporcionar orientación sobre la información financiera que es específica para las OSFL. Las organizaciones sin fines de lucro tienen una responsabilidad social. Esto se debe a los servicios y bienes que proporcionan, a la forma en que se financian y a los beneficios que a menudo reciben, como las concesiones fiscales. Aunque sus fines se centren en un pequeño sector del público, tienen que la responsabilidad al conjunto de la sociedad. Esto no es generalmente cierto para muchas entidades del sector privado con fines de lucro. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas suelen ser propiedad de un pequeño grupo de personas o de una familia individual y no tienen una responsabilidad más amplia ante los demás. En embargo, algunas entidades del sector privado con fines de lucro sí tienen una responsabilidad más amplia. Las normas de contabilidad de las NIF llaman a esto responsabilidad pública. La responsabilidad pública es diferente a la responsabilidad social. Para tener una responsabilidad pública, los instrumentos de deuda o el patrimonio de una entidad deben negociarse en un mercado público o uno de sus negocios principales debe ser la tenencia de activos en calidad de fiduciario para un amplio grupo de personas ajenas. Estas entidades están obligadas a utilizar las normas contables NIF completas y no se les permite utilizar la norma contable NIF para las pymes. La IMPACT no está diseñado para ser utilizado por las entidades que tienen responsabilidad pública, ya que se basa principalmente en la norma de contabilidad NIF para las pymes. Sin embargo, algunas OSFL que tienen responsabilidad pública pueden encontrar útil la IMPACT. Si una entidad que rinde cuentas públicamente aplica la IMPACT, debe revelar por qué el uso de la IMPACT satisface las necesidades de los usuarios de sus informes financieros con fines generales. La IMPACT no está diseñado para ser utilizado por las entidades que tienen responsabilidad pública, ya que se basa principalmente en la norma de contabilidad NIF para las pymes. Sin embargo, algunas OSFL que tienen responsabilidad pública pueden encontrar útil la IMPACT. Si una entidad que rinde cuentas públicamente aplica la IMPACT, debe revelar por qué el uso de la IMPACT satisface las necesidades de los usuarios de sus informes financieros con fines generales. A efectos de la IMPACT, las OSFL son entidades que publican informes financieros con fines generales para usuarios externos y tienen todas las características generales siguientes. Su objetivo principal es proporcionar un beneficio al público. Dirigen los superávits en beneficio del público. Y no son entidades del gobierno o del sector público que deben preparar informes según las normas de información financiera del sector público. A menudo será necesario un juicio para decidir si se han cumplido las características generales. Estos son. La ausencia de individuos con derechos a los rendimientos financieros de los superávits. El requisito de que, tras la disolución, la OSFL transfiera los activos netos residuales a una entidad con un propósito similar. Recibir o proporcionar financiación voluntaria. Y mantener y utilizar los activos en beneficio del público. Veamos un ejemplo para demostrar la aplicación de este enfoque. Imagínese un club deportivo, que se ha creado para promover la actividad física y el bienestar entre una comunidad con recursos financieros limitados y poco acceso a otras instalaciones deportivas. Es una organización de miembros. Para participar en las actividades del club, las personas deben residir en la zona y pagar una cuota anual de socio. La cuota de afiliación se fija en un precio nominal para garantizar que sea asequible, y el club recibe la mayor parte de sus ingresos de subvenciones. También cuenta con una pequeña casa club abierta al público en general, donde se venden alimentos y bebidas. Estas están disponibles a un coste subvencionado para los socios. Cualquier beneficio o superávit de la casa club y de otras actividades, se utiliza para mantener las instalaciones deportivas del club y pagar los costes asociados al entrenamiento. Si el club se disolviera, cualquier activo neto residual se distribuiría a otra entidad con objetivos similares en la comunidad. Aunque los beneficios de las actividades del club están restringidos a los miembros, es razonable describirlo como una OSFL. La afiliación se centra en una comunidad con recursos financieros limitados. Poco acceso a otras instalaciones deportivas y las cuotas de los socios son nominales. Cualquier beneficio financiero privado que reciban los miembros por la comida y la bebida subvencionadas es incidental y no tienen derecho a un rendimiento financiero continuo. El club recibe la mayor parte de sus ingresos de la financiación voluntaria y los activos que controla se utilizan para promover la actividad física y el bienestar de los socios en beneficio de la comunidad. No es una entidad gubernamental o del sector público. Veamos ahora el propósito de los conceptos y los principios fundamentales. Tanto las normas NIEF como las NIEF se basan en sus propios marcos conceptuales, que son similares en muchos aspectos. Pero los marcos conceptuales tardan muchos años en desarrollarse. Un conjunto de conceptos y principios fundamentales, similares a los que existen en la norma contable NIEF para las PYME, cumplen una función similar. La INPAC tiene conceptos y principios fundamentales que son apropiados para las OSFL para ayudar a garantizar que la orientación sea conceptualmente coherente y que las transacciones similares se traten de la misma manera. Los conceptos y principios fundamentales también ayudarán a las OSFL a desarrollar políticas contables, en la rara circunstancia de que no se aplique ninguna sección de la INPAC a una transacción concreta. También pueden ayudar a las partes interesadas a comprender e interpretar la INPAC. Los informes financieros de propósito general proporcionan a los usuarios estados financieros e información de apoyo, tanto financiera como no financiera. Su objetivo es proporcionar información sobre la OSFL que sea útil para los usuarios y que pueda utilizarse para la responsabilidad y la toma de decisiones. Algunas partes interesadas tienen derecho a solicitar y acceder a información adaptada a sus propias necesidades, como los donantes con requisitos de información, como parte de un acuerdo de subvención. Esta información adaptada no es un informe financiero de propósito general. Los informes financieros de propósito general no se elaboran para responder a las necesidades de información de un solo individuo, tenga este derecho o no. Más bien, los informes financieros de propósito general están destinados a una serie de usuarios que no tienen derecho a una información a medida, pero que requieren información sobre las finanzas de una OSFL, lo que ha sucedido durante un periodo de información y otra información de apoyo. Estos usuarios suelen denominarse usuarios primarios. En el caso de las OSFL, estos usuarios primarios son los miembros de la sociedad que se benefician de los servicios y bienes proporcionados por la OSFL, proveedores de recursos y los que cumplen funciones de supervisión en su nombre. Es útil tener en cuenta que los donantes también pueden ser usuarios primarios, por ejemplo, cuando están llevando a cabo la debida diligencia sobre una OSFL como parte de una nueva solicitud de financiación. Para que los usuarios obtengan la información que necesitan, la información proporcionada debe tener ciertas características cualitativas. Estas son las cualidades de la información financiera y no financiera incluida en los informes financieros de propósito general, que tienen más probabilidades de ser útiles para los usuarios. El impact distingue entre características cualitativas fundamentales y características cualitativas de mejora. Las características cualitativas fundamentales son la relevancia y la representación fiel. La información financiera y no financiera relevante es capaz de marcar la diferencia en las decisiones tomadas por los usuarios, porque es pertinente para sus intereses y necesidades. Para que la información sea relevante, debe ser lo suficientemente significativa como para que importe cuando un usuario esté analizando la responsabilidad o las decisiones que desea tomar. En consecuencia, la relevancia incluye el concepto de materialidad. La información es material si al omitirla u ocultarla se puede esperar razonablemente que influya en las decisiones que tomen los usuarios. La materialidad es específica de una OSFL en particular y puede basarse en la naturaleza del elemento, la magnitud del mismo, o ambos. La información debe representar fielmente la esencia de un hecho o acontecimiento. Esto implica maximizar el grado en que la información es completa, neutral, es decir, libre de prejuicios y libre de errores. Estas características cualitativas potenciadoras mejoran la utilidad de la información que es relevante y fielmente representada. Comparabilidad. La información es más útil si puede compararse con información similar sobre otras OSFL y con información similar sobre la misma OSFL para otro periodo o fecha. Verificabilidad. Si la información puede ser verificada, esto ayuda a garantizar a los usuarios que es una representación fiel. Oportunidad. La información es útil si está disponible para los usuarios a tiempo para poder influir en sus decisiones. Comprensibilidad. Esto proviene de clasificar y presentar la información de forma clara y concisa. El I-Coste es una restricción omnipresente en la información que puede proporcionarse en los informes financieros de propósito general. Los costos son incurridos por las OSFL al proporcionar la información y por los usuarios al leerla e interpretarla. Esos costes deben estar justificados por los beneficios de la información. Además de esta restricción general de costes, el IMPACT también incluye una exención específica por costes o esfuerzos indebidos que se aplica a algunos de sus requisitos. En circunstancias limitadas, esto permite a una OSFL no cumplir con un requisito si el costo o el esfuerzo de obtener la información necesaria excede sustancialmente los beneficios para los usuarios de tener la información. No se trata de una exención general. El IMPACT ofrece orientación sobre los factores que deben considerarse si una OSFL desea hacer uso de la exención por costes y esfuerzos indebidos en los casos en que está permitida. Al elaborar los estados financieros, las transacciones y los hechos económicos se clasifican en grupos generales. Estos grupos se denominan elementos. La IMPACT define una serie de elementos relevantes para los estados financieros de las OSFL. Los principales elementos de la IMPACT son los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. El patrimonio se define como un elemento. En el caso de las OSFL, no se espera que sea común ni que tenga un valor más que nominal. Sin embargo, dado que es posible en algunas jurisdicciones y distinto de otros elementos, se incluye y se describe en el contexto de las OSFL. Los activos, los pasivos y los patrimonios se muestran en el gestado de situación financiera. Los ingresos y los gastos se muestran en el gestado de ingresos y gastos, si contribuyen al superávit y al déficit como se requiere en dicho estado. Los ingresos y gastos restantes se muestran en el gestado de cambios en los activos netos. Hay una sección adicional que muestra los saldos de los fondos, con y sin restricciones. Esta sección se denomina que activos netos, pero los activos netos no son un elemento por derecho propio. Esto se debe a que las transacciones no se contabilizan directamente en los activos netos, sino que los saldos surgen del efecto acumulado de los ingresos y los gastos. Un activo se define como un recurso económico presente, controlado por la OSFL, como resultado de eventos pasados. Entonces, ¿qué se entiende por el recurso económico? Es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios económicos o de proporcionar servicios y bienes de acuerdo con los objetivos de la OSFL. Los beneficios económicos son entradas de efectivo o una reducción de las salidas de efectivo. Un ejemplo de un recurso económico con el potencial de producir beneficios económicos sería el derecho a recibir dinero en efectivo de otra entidad, por la prestación de servicios de acuerdo con un contrato. La ENHAG define el concepto de potencial de servicio como la capacidad de un recurso para proporcionar servicios y bienes que contribuyan a alcanzar los objetivos de la OSFL. Un ejemplo de recurso económico con potencial de servicio sería el derecho a utilizar un vehículo para prestar ayuda humanitaria. Este concepto de potencial de servicio es importante, ya que proporciona una base para que una OSFL posea activos para lograr sus objetivos sin generar necesariamente entradas netas de efectivo. Un pasivo es una obligación presente de la OSFL de transferir un recurso económico como resultado de un evento pasado. Para que exista una responsabilidad deben cumplirse los tres criterios siguientes. La OSFL tiene una obligación. La OSFL tiene un deber o una responsabilidad hacia otra parte que no tiene ninguna capacidad práctica de evitar. A menudo se trata de una obligación legal, pero también podría ser una obligación constructiva que ha surgido debido a las actividades pasadas de una OSFL. La obligación consiste en transferir un recurso económico. Por ejemplo, una obligación de la OSFL de pagar en efectivo por servicios o de proporcionar bienes a otra entidad. La obligación existe como resultado de hechos pasados. Por ejemplo, la OSFL ya ha recibido servicios de otra parte. AONHAG define los activos netos como el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Los activos netos no son un elemento de los estados financieros. Para muchas OSFL, los activos netos se funcionarán a través de fondos separados, formados por la acumulación de excedentes y déficits anteriores. AONHAG exige que estos fondos se separen en y fondos con restricciones, y o fondos sin restricciones. Existirán fondos con restricciones cuando haya una financiación impuesta externamente u otros acuerdos legales, impuestos a la OSFL por un proveedor de recursos, que restrinjan esos recursos para ser gastados, invertidos o retenidos por la OSFL para un propósito o actividad específicos. Los fondos sin restricciones son aquellos que están libremente disponibles para ser utilizados por una OSFL para cualquiera de sus propósitos o actividades. Esto incluye los fondos designados internamente para un propósito o actividad específica. El patrimonio neto existirá en las raras situaciones en las que una parte externa a la OSFL tenga un interés financiero en los activos netos de la OSFL. En el contexto de las OSFL, el patrimonio se define como los beneficios económicos futuros o el potencial de servicio que han sido aportados a la OSFL por partes externas a la misma, distintas de las que dan lugar a pasivos, que establecen un interés financiero en los activos netos de la OSFL. Para cumplir con la definición de patrimonio, los titulares del mismo deben tener derecho a la distribución de futuros beneficios económicos o potencial de servicio de la OSFL, incluso en caso de disolución de la misma. Los titulares del patrimonio también deben poder vender, intercambiar, transferir o rescatar su participación. Los derechos de gobernanza que podrían provenir de un acuerdo de financiación no establecen un interés financiero en los activos netos de la OSFL y no darían lugar al reconocimiento del patrimonio. Los cambios en el patrimonio propios procederán de las nuevas aportaciones de los titulares del patrimonio, como la compra de capital social, y de las distribuciones a los titulares del patrimonio, como la recompra de capital social. Los ingresos y los gastos son los elementos de los estados financieros que se refieren a la actividad financiera de una OSFL en un periodo de información. La IMPACT define los ingresos como los aumentos de los activos o las disminuciones de los pasivos, que dan lugar a aumentos de los activos netos, distintos de los relativos a las contribuciones de los titulares del patrimonio. Por el contrario, los gastos se definen como las disminuciones de los activos o los aumentos de los pasivos, que dan lugar a disminuciones de los activos netos, distintas de las relativas a las distribuciones a los titulares del patrimonio. Aunque los ingresos y los gastos se definen en términos de cambios en el activo y el pasivo, la información sobre los ingresos y los gastos es tan importante como la información sobre el activo y el pasivo. El reconocimiento es el proceso de captación de una partida que cumple la definición de uno de los elementos para su inclusión en los estados financieros. La INPAC establece las circunstancias en las que una partida puede ser reconocida en los estados financieros. En algunos casos, puede no estar claro si un activo o un pasivo existe. Esto se denomina incertidumbre de existencia. Para que un activo o un pasivo sea reconocido, también debe ser medido y esto puede requerir una estimación que está sujeta a la incertidumbre de la medición. La INPAC proporciona orientación sobre el reconocimiento, así como información explicativa sobre las incertidumbres asociadas a la existencia o medición de un activo o pasivo. El reconocimiento vincula los elementos del estado de situación financiera, el estado de ingresos y gastos y el estado de cambios en los activos netos. En el estado de situación financiera, al principio del periodo de información, el total de activos menos el total de pasivos es igual a los activos netos. Durante el periodo del informe, habrá cambios en esos activos netos. Los cambios reconocidos en los activos netos durante el periodo de presentación de informes se componen de los ingresos y gastos que contribuyen al superávit o al déficit que han sido reconocidos en el estado de ingresos y gastos. Más los ingresos y gastos que se han reconocido directamente en el estado de cambios en los activos netos porque no contribuyen al superávit o al déficit. Más las nuevas aportaciones de los titulares del patrimonio, menos las distribuciones que se les hayan hecho. El estado de cambios en los activos netos comienza con los activos netos de apertura. Estos se desglosan en los saldos de los fondos con y sin restricciones, así como en el patrimonio si existen. Los movimientos en el ejercicio serán causados normalmente por el superávit o déficit del estado de ingresos y gastos. Las partidas adicionales de ingresos y gastos que se reconocen directamente en el estado de cambios en los activos netos y las reclasificaciones o transferencias entre fondos. Cuando exista en el patrimonio, las aportaciones y distribuciones también se reconocerán en el estado de cambios en los activos netos. La ENCAC también cubre la baja en cuentas. Se trata de la eliminación total o parcial de un activo o pasivo reconocido en el estado de situación financiera de una OSFL. El desreconocimiento se produce normalmente cuando ese elemento deja de cumplir la definición de activo o de pasivo. Un activo se dará de baja cuando una OSFL deje de controlarlo, como cuando se vende un vehículo de su propiedad. Un pasivo se dará de baja cuando la OSFL deje de tener una obligación presente, como cuando realice un pago por un trabajo que se ha realizado para ella. Los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Cuantificar cada elemento requiere la selección de una base de medición. Diferentes bases de medición pueden ser apropiadas para diferentes activos, pasivos, ingresos y gastos. La ENCAC permite que las partidas se midan utilizando su coste histórico o su valor actual. Las medidas que utilizan el coste histórico toman la información del precio original de la transacción o de otro acontecimiento que signifique que un artículo tiene que ser reconocido. Podría ser el precio del contrato de algo que ha sido utilizado por una OSFL pero que aún no ha sido pagado. Las medidas que utilizan el valor actual toman información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. Esto puede incluir el valor razonable, que es el precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. El valor en uso, que es el valor actual de los flujos de caja o del potencial de servicio que una entidad espera obtener del uso de un activo. O el coste actual, el coste de un activo equivalente en la fecha de valoración, o la contraprestación que se recibiría por un pasivo equivalente en la fecha de valoración. Los elementos reconocidos en los estados financieros se cuantifican en términos monetarios. Cuantificar cada elemento requiere la selección de una base de medición. Diferentes bases de medición pueden ser apropiadas para diferentes activos, pasivos, ingresos y gastos. La ENCAG permite que las partidas se midan utilizando su coste histórico o su valor actual. Las medidas que utilizan el coste histórico toman la información del precio original de la transacción o de otro acontecimiento que signifique que un artículo tiene que ser reconocido. Podría ser el precio del contrato de algo que ha sido utilizado por una OSFL pero que aún no ha sido pagado. Las medidas que utilizan el valor actual toman información actualizada para reflejar las condiciones en la fecha de medición. Esto puede incluir el valor razonable, que es el precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. El valor en uso, que es el valor actual de los flujos de caja o del potencial de servicio que una entidad espera obtener del uso de un activo. O el coste actual, el coste de un activo equivalente en la fecha de valoración, o la contraprestación que se recibiría por un pasivo equivalente en la fecha de valoración. Este video explicativo ha proporcionado una visión general de los aspectos más importantes de la INPAG relacionados con el marco, así como de los conceptos y principios fundamentales que se aplican a la información financiera y no financiera, de las OSFL. Ha puesto de relieve cómo la INPAG hace uso de las normas internacionales de contabilidad existentes con los cambios apropiados para el contexto de las OSFL, la finalidad de los conceptos y los principios fundamentales de esas normas, y cómo la INPAG hace uso de un enfoque descriptivo de las OSFL. Ha examinado el objetivo de los informes financieros de propósito general, junto con las características cualitativas de la información útil que se incluye en ellos. Ha identificado los elementos a partir de los cuales se construyen los estados financieros y los principios de reconocimiento y medición que se les aplican. Ha incluido una demostración de cómo se relacionan los elementos del estado de situación financiera, el estado de ingresos y gastos y el estado de cambios en los activos netos. Por último, hemos examinado cómo la INPAG establece los requisitos para la presentación y revelación de información en los informes financieros con fines generales. Para responder, visite www.pfr4npo.org barra Have Your Say. Descargue una plantilla del documento de respuesta y cargue sus respuestas o carta de comentarios completa. Las respuestas deben estar en inglés. La fecha límite es el 31 de marzo de 2023. La fecha límite es el 33.